Luego de que el gobierno estadounidense declarara alerta de sequía en los estados donde pasa la cuenca del río Colorado, Baja California debe reflexionar sobre cómo darle un mejor y eficiente uso al vital líquido, consideró el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, el ingeniero José Carmelo Zavala. La declaratoria del gobierno de Estados Unidos sobre sequía en la cuenca del río Colorado nos ayuda nuevamente a reflexionar el tema. Yo creo que no hemos respondido suficiente, hasta hace pocos años California declaró también estado de estrés hídrico y ordenó a sus ciudades disminuir el consumo de agua, muchas ciudades lo hicieron, se modificó alguna parte de la jardinería hacia plantas nativas, por ejemplo, que demanden menos agua en California y del lado mexicano creo que no hicimos suficiente. Y es que el estado, Tijuana y toda la zona, costa en particular, dependen casi exclusivamente del agua traída del río Colorado, por lo que alguna contingencia podría resultar desastrosa en el suministro del vital líquido para millones de ciudadanos. La costa del Pacífico de Baja California depende totalmente, 95% del agua del río Colorado, no tenemos certidumbre en el almacén, me parece que una medida urgente hace muchísimo, es prudente conectar la Belardo de Rodríguez al acueducto para que sea un almacén, un inventario de seguridad de agua. Tenemos solo el carrizo de 38 millones de metros cúbicos, que eso podrían ser 3, 4 meses de agua para la ciudad, pero la Belardo de Rodríguez, la presa Belardo de Rodríguez, tiene capacidad nominal de 140 millones de metros cúbicos, con el asolbe tal vez anden los 120 o 130, no sé cuántos millones de metros cúbicos, pero creo que eso podría ser una cantidad de agua suficiente para la ciudad por un año, y no resulta tan costoso esa conexión para usarla de almacén. El plan de abrir plantas desaladoras contribuye a la solución, pero no debe ser la única alternativa, dijo Zavala. Los gobiernos deben invertir en campañas para crear conciencia entre la ciudadanía, y reparar redes de distribución para reducir el desperdicio. Estamos de acuerdo en ese concepto, pero no como número uno. Me parece que antes tenemos que disminuir las fugas, las pérdidas de agua en el acueducto mismo y en la distribución de las redes de las ciudades que se abastecerían. Tijuana en su red de distribución pierde el 23, 25% del agua. O sea, si ahora desalas agua por odnos inversa de mar y la metes a ese sistema de distribución roto, la vas a estar tirando, es tirarle agua a un barril roto. No tiene lógica esa. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.